Michael Zudiaga estaba muy contento porque había empezado a trabajar reparando techos. Le prometieron 130 dólares por día y él pensó que con ese salario podría ayudar un poco a su familia en Ecuador. Dice que lo contrataron en Chicago y que trabajó en el hotel Gaylord Inn en Gaylord, Michigan. Trabajé por cerca de dos semanas en este hotel, no me pagaron, nos mandaron inmigración. Michael cree que uno de los dueños del lugar los engañó para no pagarles. Nos dice, Alfonso Hernández, a Pablo Alarcón y a mi persona, vayan a botar la basura que me van a dar un ticket en la ciudad. Nosotros nos desplazamos del hotel, ¿qué serán? Unos 20 pasos. Y llega una Silverado y llega otra color color dorado, una gran Cherokee del año y se baja migración. Entonces, en el momento que se bajan, yo como no tengo nada que temer, se bajan y me enseñan la placa. Me dicen, no te muevas. Hey, stop. El joven ecuatoriano cuenta con residencia permanente de Estados Unidos, pero sus compañeros eran indocumentados. Y al verlos a ellos, que trataban de fugarse como animales, amigos, por los matorrales, corrían. Entonces, me da una pena, loco. O sea, ver que ahí llegó. La Patrulla Fronteriza o CBP confirmó la detención de dos personas. Ambos individuos admitieron estar ilegalmente en Estados Unidos. Fueron procesados y transportados a la cárcel del Condado Chipigua para ser removidos del país. Después del operativo de la Patrulla Fronteriza ocurrido el pasado 5 de julio, Michael dijo que decidió continuar trabajando en el hotel porque le debía dinero y cree que lo mantuvieron incomunicado para que no se supiera lo ocurrido con sus compañeros. Varios de sus familiares llamaron al hotel preguntando por Michael. Dicen que los trataron rudamente. La familia trató de denunciar los hechos, pero la policía de esa ciudad informó a Mundo Hispánico que no había delito que perseguir y que la acusación por falta de pago era una queja civil. Mundo Hispánico llamó también al hotel en repetidas ocasiones. Finalmente, una persona que se identificó como recepcionista dijo que nadie llamó a migración. Llegué a llorar en la noche por mi familia. Yo tengo a mi hijo. Pensar en mi padre. Yo sé que mi padre es diabético. Y mi papá estaba... Mi hermana me comunicó que mi papá estaba llorando porque no sabía nada de mí. Michael dice que quiso contar su historia para que esto no le pase a otros inmigrantes, con o sin papeles. Reportando desde Chicago, Enrique García Fuentes para Mundo Hispánico. Enrique García Fuentes para Mundo Hispánico.